Música Escuchame, quiero que vuelvas a mi lado Cuanto te extraño, cuanto te quiero Vuelve por favor ¡Vuelve! Mira usted, me diga a vos Que llega directo a tu corazón Viene de Jambly Guancabelica ¡Con estilo propio! ¡Nancy Christmas! Ya no se termina nuestro amor Ya no hay motivo para seguir Ya no se termina nuestro amor Ya no hay motivo para seguir Ya un día menos pensado Te fuiste tú de mi lado Ya un día menos pensado Te fuiste tú de mi lado Ya un día menos pensado Te fuiste tú de mi lado Ya un día menos pensado Te fuiste tú de mi lado ¡Vamos, Nancy! ¡Vamos, Nancy! Se acabó nuestro amor Adiós para siempre Ya no hay nada que hacer La decisión está tomada Tal vez sea para bien o para mal Pero si acabó, se terminó Pero si acabó, se terminó Así es, Caimito Ponce ¡Ahora más! ¡Ahora más! ¡En busca de un nuevo destino! ¡Ahora más! 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 Ya no hay motivo para seguir Ya pues se termina nuestro amor Ya no hay motivo para seguir Ya un día menos pensado Tú fuiste tú y de mi lado Un día menos pensado Tú fuiste tú y de mi lado Ya un día menos pensado Tú fuiste tú y de mi lado Un día menos pensado Tú fuiste tú y de mi lado ¡Echa, echa, echa! ¡Vamos muchachos, vamos! ¡Así, así! ¡Qué Dios del Perú! ¡Esa guitarra! ¡Anda el Caigua! ¡Y un macho en la percusión! Un día menos pensado Tú fuiste tú y de mi lado Ya un día menos pensado Tú fuiste tú y de mi lado Ya un día menos pensado Ya un día menos pensado Tú fuiste tú y de mi lado ¡Seguimos recorriendo! ¡Seguimos recorriendo todo el Perú! ¡Para mi gente sureña! ¡Ayacucho! ¡Vamos... De la gente guancanalicana, arriba, arriba La familia Guamán votó hoy por la coria Rolando Guamán, Armando, Edward, Américo, Ruyen Esa muertecita, esa muertecita, esa muertecita Vamos Nancy, Lucerne, dale, con ganas, con brosa